Bueno pues después que terminara la Eurocopa y los Juegos Olímpicos y terminara también la Copa América Ha llegado el tiempo para que inicien las ligas, las temporadas 2024-2025 Entonces aquí te traigo la fecha de cuando van a iniciar las 5 ligas más competitivas o más importantes de Europa Entonces la primera que va a iniciar será la liga ¿Cuándo va a iniciar la liga? Y pues la liga estaría iniciando el jueves 15 de agosto que sería el primer partido Getafe vs el Atlético Que aún no se sabe si Nico se queda o se va Porque pues Nico ya subió un video diciendo que se queda la temporada 2024 Pero por ahí andan rumores de que se va Así pues que quién sabe Pues vamos a ver si juegan este partido o se queda el debut del Real Madrid Cuando le dé Mbappé va a ser el domingo 18 de agosto y le va a tocar jugar contra el Mallorca La segunda liga que va a iniciar será la liga francesa Que ahora ya no se llama Liga Uber sino que se llama Liga McDonald's No sé por qué sale de esto todavía Pero estaría iniciando el viernes 16 de agosto Y sería pues el primer partido del PSG Quién sabe si esta liga va a seguir siendo llamativa Ya de que pues su mayor estrella se fue que es Mbappé La liga ya va a tener a Julián Álvarez Va a tener a pues Yamal Y va a tener a Mbappé Posiblemente sea una liga pues Más competitiva y más vista La otra liga La liga premier El primer partido será también el viernes 16 de agosto Que será el Manchester Así de que el Manchester el día de ayer perdió La final contra el Manchester City en penales Pero pues esperemos que le vaya bien La otra liga será la liga italiana La liga será que va a empezar el sábado 17 Y será el Genoa versus el Inter Y la liga será la última en iniciar Y pues va a iniciar con no sé cómo se pronuncia ese nombre Con Mönchengladáche contra el Evercusing Que estaría jugando el viernes 23 de agosto Así de que dime tú cuál inicio espera más Yo creo que obviamente todos estamos esperando la liga Para poder ver debutar a Mbappé Pero el miércoles también estará jugando la final contra la Atalanta Por la Supercopa Que la juega el campeón de la Champions League Contra el campeón de la Europa League Así de que va a ganar obviamente Real Madrid Gracias por ver y pues aquí estaremos informándoles Miren el Evercusing y el Bayern en tercer lugar O también Harry Kane ganó su primer título No oficial Pero esperemos que sea la llave para que pueda seguir ganando más títulos esta temporada Le mando la bendición para que pueda ganar la segunda liga Y ver Harry campeón en casi una vez Gracias por ver gente y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!